en este vídeo vamos a ver cómo colorear en photoshop un dibujo hecho a lápiz y escaneado también les voy a informar de un sorteo que vamos a hacer para los suscriptores así es que quédate hasta el final entonces vamos a abrir nuestro dibujo en photoshop lo que vamos a hacer es separar cada color en un canal es decir si tenemos planeado utilizar cinco colores vamos a utilizar cinco canales y cada canal va a ser un color así que primero nos vamos a canales abrimos un nuevo canal y vamos a empezar a separar el primer color teniendo el color negro como color de frente vamos a utilizar la herramienta lápiz y vamos a empezar a pintar sobre la superficie que queramos colorear yo por ejemplo voy a empezar con el color de la piel nos vamos a ir por todo el contorno para después aplicar un cubetazo y pintar toda la superficie también hay otras técnicas quizás las veamos en otros vídeos pero por lo pronto a mí me parece que esta es la mejor si por alguna razón te equivocas y pintas en alguna superficie que no quieres es muy fácil corregirlo solamente tienes que cambiar el color de frente a blanco y entonces pintar sobre la superficie que quieras corregir en esta parte que es la unión de la piel con el cabello en esta parte que es la unión de la piel con el cabello es preferible utilizar la herramienta pincel con unos bordes difuminados esto es porque no queremos que se vea tan drástico el cambio de color ahora para cambiar de color hay que abrir otro canal y para el cabello también voy a utilizar la brocha con bordes difuminados y así sucesivamente voy a ir haciendo canales conforme el número de colores que yo quiera generalmente este trabajo es el que más paciencia requiere pero al final de cuentas vale la pena quizás te preguntes por qué lo queremos iluminar en photoshop y no hacerlo con lápices de colores por supuesto que se puede hacer y escanearlo posteriormente pero muchas veces si no es que todas los colores al escanearlos cambian bastante además otra ventaja es que si guardas el archivo en photoshop puedes cambiar los colores cuando tú quieras además si vas a presentar en digital tu trabajo digamos lo vas a publicar en una web esto es muy ideal una vez que ya hemos separado cada color por canal ya podemos empezar a colorear en mi caso voy a empezar también con la piel así que voy a seleccionar el canal donde pinte la piel y en la parte de abajo voy a darle clic en este icono de selección así me va a seleccionar todo lo que pinte luego nos vamos a imagen ajustes y tono y saturación y aquí voy a buscar un tono que se asemeje al tono de la piel y así puedo seguir jugando con diferentes parámetros por ejemplo ahora voy a sustituir algunos tonos y así conseguir que la piel tenga más brillo y además vamos a ver ahora vamos a seleccionar el canal del cabello y hacemos lo mismo, le damos clic en el icono de selección y voy a hacer el mismo procedimiento que acabo de hacer con la piel y así sucesivamente lo vamos a hacer con cada canal perfecto, ahora te voy a mostrar el resultado final y ahora si te voy a informar del sorteo que vamos a hacer en este canal en el siguiente video te voy a decir la forma de participar para que te ganes un pequeño curso de filtros de photoshop es muy útil y está muy completo así que no te pierdas el siguiente video y suscríbete para que puedas participar dale like a este video y nos vemos en la próxima yo soy Roberto de la Rosa, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!